Y bueno, nuevamente estamos con el conejito que no tiene orejas y sus hermanitos. Sus hermanitos sí tienen orejas, pero el conejito amarillo no tiene orejas. Si quieres saber la historia, puedes ver en shorts. Y pues si quieres saber más detalles, aquí te lo voy a contar. Así que quédate aquí. Estos son los tres conejitos de la coneja preñada que lo había contado. Sí, la coneja preñada estaba en una sola jaula con su madridiera y ya estaban los últimos días de parir. Y pues yo voy a mi granjita, todo contenta, alimentar. Y resulta que una tricolores como que estaba de pleitista con uno y con otro. Nadie lo quería recibir en la jaula. Digo, hoy te hago tu jaula, hoy sí te hago tu jaula. Pero tienes que estar quietita. Lo metí en una jaulita, no quería lo que... Metí en otra jaulita, peleaba y así sucesivamente hasta que metí a la coneja preñada. Tú estás tranquila. Te voy a dejar hasta la tarde, hasta que realice tu jaulita. Estaban bien, bien tranquilitas, sin pelear con mi coneja preñada que ya está en los últimos días. Y pues llegó la tarde, ya estaba listo su jaulita. Y pues esta coneja tricolor que peleaba, se había metido en la madriguera de la preñada. Y digo, ¿qué? Pues reviso. Y estaban sus bebitos. Digo, pero tú no estás preñada. Y la que había estado preñada estaba comiendo. Y pues como si fuera mamá estaba que lo limpiaba, le la envía, le la envía. Y yo dije, ¿estás limpiándolo o estás mordiéndolo? Voy a, sal, sal, sal de aquí, le dije. Y pues lo veo que su orejita estaba mordidito. Ni bien lo vi, lo desinfecté, lo limpié, lo puse tal como estaba. Y este tricolor le puse en su nueva jaulita. Y pues ahí están los tres hermanitos contentos, sanitos con la mamá. Desde ahí, una experiencia más. Así que si me preguntan ustedes, ¿lo puedo poner con mi macho? ¿Lo puedo poner con una coneja más? No lo pongan a una coneja preñada. Tiene que estar sola esa coneja porque uno lo puede estresar. Otro puede abortar por los golpes, por las peleas que pueden pasar. Y otro porque puede ser que tu macho o tu otra coneja que pongas, lo coman las crías como acabo de contarte, que lo ha comido las orejitas. Por eso esa coneja debe estar solita cuando está preñada, solita. Con su madriguera, obviamente. Y bueno, espero que te haya gustado y servido este consejo de conejos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.